Se da la partida de la décima del programa. De inmediato toma la punta Cantautor. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera Black Dejer. A su costado lo hace Delta Boy. Por el medio, muy cerca, Marcha Thanos. En el grupo se aprecia a Irreverente. A continuación, Marcha Daguan. Luego viene ubicándose Brazo de Oro. Ingresaron al poste de los 800 con Cantautor en la punta. Delta Boy va pasando al segundo lugar. Black Dejer quedó tercero en el cuarto lugar, Thanos. En el quinto puesto, Strawberry. En el sexto lugar, muy cerca, Brazo de Oro. Luego Daguan, Radical. Van ingresando así a la última curva. Es Cantautor el que marcha en la punta. Al momento de ingresar a la recta, Cantautor adelante. En el segundo lugar, Delta Boy. En el tercer puesto, Black Dejer. En el cuarto lugar, Strawberry. Faltando exactamente 300 para la meta. Cantautor es el que marcha en la punta. Segundo, Black Dejer. En el tercer puesto, Delta Boy. Cuarto, Brazo de Oro. En el quinto lugar va quedando Irreverente. Último 120, Cantautor y Black Dejer que comenzó a acercarse por el medio. Faltan 80. Black Dejer entró a dominar. Delta Boy pasa al segundo lugar. Black Dejer primero. Segundo, Delta Boy. Tercero, Brazo de Oro. Y cuarto, Cantautor. Luego, Dawan. Mazatel Radical, Instagram. Irreverente, Thanos. Estroberry, Zacateca.